Firuse es una espía. En otras palabras, es una traidora. ¡No! Su Majestad. Te dije que no podías enfrentarte a mí. Ahora estás en el lugar correcto, Firuse. Arrodillada a mis pies. Me arrodillé ante Su Majestad. No ante usted. Porque lo amo. Pronto le probaré al sultán que soy inocente. ¡Qué descortés! ¿Cómo puedes decir que eres inocente cuando eres una traidora? El sultán no tendrá piedad de ti. Porque tu destino ahora está muy vinculado con el destino de nuestros enemigos, los persas. Sultana, bienvenida. ¿A qué le debo este honor? ¿Qué es esto, Hurrem? Lo que oí es cierto. Tiene todo derecho a estar preocupada, sultana. Ya que usted apoyó a esta mujer todo el tiempo, significa que está en una situación terrible. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes no se encargaron de colocar a esta serpiente en brazos del sultán? ¿No es cierto, sultana? No ve la gravedad de lo que hicieron. Expusieron a toda la dinastía a un grave peligro. Si este es otro de tus sucios juegos, será el último clavo sobre tu ataúd. Te arrepentirás de haber estado en mi contra. Sultana, ¿qué tal si yo no tuve nada que ver? ¿Quién va a pagar por todo esto? Regresaron a Firuz el calabozo. No entiendo qué están esperando. Ibrahim Pasha está investigando el caso. No ejecutarán la sentencia hasta tener la información. Bien. La sultana Atise fue la que habló con el sultán por el asunto de Firial. Y tu nombramiento debe cumplirse. No podemos hacer nada al respecto. Como lo desees, sultana. Rustemag. No vivirás allí siempre. Te regresaré aquí pronto. Y serás más fuerte que antes. ¿Cuánto tiempo tienes? El Pasha me dio un mes. Bien. Deshagámonos de Firuz de primero. Luego será el turno de Ibrahim. Su Majestad, buenos días. Buenos días, Ibrahim. Acércate. ¿Qué has averiguado? Visité a varias personas que conocen bien a Tajmasp y a su familia, su majestad. Lo que ella dijo es verdad. Su nombre es Firuz Ebekom. Su padre es el Sheikh Ibrahim, el tío de Tajmasp. Era un funcionario importante en su estado. Era muy cercano a Sam Mirza, el hermano de Tajmasp. Él planeaba sucederlo. Él planeaba sucederlo. Luego de que los descubrieron, tuvieron una pelea y el Sheikh Ibrahim tuvo que huir con su familia. Pero luego fueron atrapados y hundieron su barco. Pensaron que Firuz se había muerto. Entonces, Firuz Enoe es espía. No. Seguro temía que la regresásemos a ellos. Porque la matarían. ¿Qué desea que haga, su majestad? Levántese. Viene conmigo. ¿Tú vas a matarme? Madre, fui a ver a Shihanger, pero no estabas allí. Fui a caminar por el jardín. ¿Qué pasó? Me contaron lo de Firuz Enoe. No puedo creer lo que ha hecho. Resultó ser una serpiente muy astuta. No menciones su nombre desde ahora. ¿Comprendes, Mariam? Llévenla. Sultana. ¿Qué pasa, señorita Fife? ¿Por qué ha regresado a Laren? ¿Por qué la liberaron? Órdenes de su majestad. Ordenó que liberásemos a la señorita Firuz Enoe. Y la llevásemos a sus aposentos. Adelante. Su majestad, la sultana Hurrem está aquí. ¿Quién trae? ¿Quién trae? Suleiman. Bien habla, Hurrem. Pero, por favor, házlo rápido. Estoy ocupado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo permitió que Firuz Enoe regrese hacia los aposentos de las favoritas? Lo considero apropiado. Nos aseguramos de que Firuz Enoe sea un espío. ¿Qué? ¿Permanecerá aquí en el Harén como si nada hubiese ocurrido? Aún no tomo una decisión final al respecto. Suleiman. Firuz Enoe es musulmana. No está permitido que viva en el Harén. ¿Qué hará? ¿Desea casarse con ella y que se quede aquí con usted? Cuando tome mi decisión lo sabrás, como todos los demás. Esta decisión no solo define su destino. Suleiman. Esta decisión también cambiará mi vida. Le ruego, Suleiman, no me haga vivir esa tortura. Eran. Aguda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Supongo que el sultán le informará su decisión. Entonces. Sultana. Es evidente que la mujer no es una espía. Y el sultán debe casarse con ella para que permanezca en el harén. ¿Qué tal si el sultán decidió casarse con ella? ¿Qué haremos? ¿Qué tal si el sultán? Sultana. 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 Su majestad. Acércate, Firuza. Hice que investigaran todo lo que me dijiste antes y resultó cierto. Ahora, cree que no soy una espía y que todo lo que le dije es cierto. Es por eso que tengo mi conciencia tranquila y no dudaré al tomar mi decisión. Sultana. Sulaiman. La decisión que tomará será mi destino. Lo juro. Si me ordena quedarme, seré su criada. Si debo irme, me iré. Y si debo morir, moriré. ¿Sultana? ¡Nasli! ¡Nasli! Sultana, vengo de ver al sultán. Su majestad tomó una decisión final con respecto a la señorita Firuse. He venido a informársela. Habla. Su majestad decidió expulsarla del harén. ¿Va a devolverla al palacio persa, no es cierto? No, sultana. Por lo general, cuando alguien se refugia en mi palacio, nunca lo entrego a mis enemigos. Por lo tanto, he decidido enviarte al palacio de casa de Namasia. Ahí nunca te faltará todo lo que necesites. ¿Amasia, señor? ¿Dónde es eso? No, no viviré aquí. Iré a visitarme. ¿Volveré a verlo alguna vez? Lo que había entre nosotros se acabó. No te quiero volver a ver. No te quiero volver. No, no. No, no. Tu final ha llegado. ¿Por qué vino aquí? Vino a despedirse de mí, claro. También he venido a hablar. No te preocupes. Te dejaré tiempo para empacar tus pertenencias. Perdiste, Firuse. Eso estaba claro desde el comienzo. De hecho, si me hubieses hecho caso, no te tendrías que marchar de un modo tan humillante. ¿Por qué? No puedo quedarte aquí en el harén. ¿Qué habrías dicho? Yo responderé. Ciertamente alardearías de tu victoria. ¿No es verdad? El verdadero amor por el sultán Suleiman es mi amor, Firuse. La decisión que tomó hoy prueba que lo que digo es cierto. ¿Aún recuerdas el pequeño acuerdo que tenemos? Si yo pierdo, beberé este veneno sin pensarlo. ¿Y tú, Firuse? ¿Harías lo mismo? No lo dudaría. No te pediré que cumplas con lo prometido. Porque eres demasiado cobarde para cumplir con tu promesa. Estoy segura. Gracias por ver el video.